Bueno, doctora, muchas preguntas. Hay gente que está preguntando, insiste, no debe ser más de dosis, pero debo explicarle porque eso también está contenido en el gráfico que le estaba mostrando ahí. ¿Cómo van a llevar el registro? Es por no solo el padrón, sino también el registro civil. Usted, todo el mundo está en el registro civil y buscará maneras de identificar. Cada persona va a recibir una cartilla, que es una cartilla física donde está el tipo de vacuna, el lote al que pertenece, todos los detalles están en ese registro. Pero además, lo que nos dijeron a nosotros, no vi que se dijera aquí ahora, es que se le va a dar incluso una ficha electrónica de su vacunación, porque va a llegar el momento en que los países, en vez de exigirte una prueba anti-COVID, te exijan que tú demuestres que estás vacunado. Entonces, tiene un pasaporte de vacuna, que ya eso como que se usa. Sí, sí, sí. Entonces, eso es un poco lo que se tiene en este momento. No hay muchas posibilidades de que ustedes accedan a más de las que les toca, pero además, porque se lo están quitando a otra persona, básicamente, pueden meterse en un lío. La seguridad del Estado, el DNI, el Ministerio Público y todo, están haciendo un esfuerzo trabajando por eso. En esa rueda de prensa estaba el ministro de la Armada Dominicana y estaba la Procuradora General de la República. Ahí no invitaron al director de INEPRE, porque no se va a regar a través de la venta de los mercados. Se invitaron a la Procuradora, porque hay gente que probablemente necesite que se le llame a capítulo. Hoy, doctora, ha tenido que renunciar a su cargo la canciller de Perú. Un escándalo. En Perú se pusieron la vacuna en octubre, el presidente de entonces, y todos sus más cercanos colaboradores dijeron que era de que en el proceso de prueba, pero la empresa lo ha negado. O sea, ellos fueron de los privilegiados privilegiados. El problema no es que se la pusieron, porque si los gobiernos dicen, oye, aquí estamos nosotros en primera fila para estimular que ustedes se la pongan, el problema es que se la pusieron escondido, como un ladrón en la noche. Y entonces ha tenido hoy que renunciar en la segunda. Ojo, que en España también hubo renuncia por eso. También. De funcionarios. De funcionarios también. Yo me imagino aquí, hay que ir tratando de colarse por la... No, creo que van a renunciar, ¿no? No van a renunciar, aquí va a tener que venir la Procuraduría. Sí, no creo que renuncien, porque sí, aquí la gente no renuncia. Yo tengo al presidente de la República cuando se refiere a la situación de las vacunas, en, bueno, básicamente él está reclamando el concierto, digamos, universal de las vacunas, que ha sido tremendamente deficiente. Vamos a verlo. Acuerdos y los contactos. Es bueno saber que no podíamos comprar vacunas que no fuese aprobada por los organismos reguladores de sus países de origen. O sea, el gobierno, con recursos del gobierno, no podía comprar vacunas que no fuesen aprobadas por sus organismos de origen. Según nuestras leyes dominicanas, por eso después tuvimos que hacer una reforma a esa ley. No obstante eso, un grupo de empresarios, como dijo Raquel, encabezado por Orlando González Buster, por sus contactos se acercó, y ese grupo de empresarios para hacer el contacto con AstraZeneca, empresarios que vamos a publicar y que agradecemos mucho, lograron donar 8 millones de dólares para hacer el contrato con AstraZeneca. Mientras tanto, también el gobierno hacía un contrato con el COVAX, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, de la OEPE y la Organización Panamericana de la Salud. Esas vacunas, parte de esas vacunas debieron llegar aquí entre enero y febrero. Y no llegaron. Y en este proceso ha habido, no ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido en esta crisis. Por lo tanto, nosotros entonces tuvimos que hacer acciones que fueron más allá de los contratos que teníamos y de los acuerdos también. Y por eso, bajo la marca y el patrocinio del AstraZeneca, la AstraZeneca, adelantamos y compramos lo que dijo la vicepresidenta, vacunas de AstraZeneca que estaban, que están fabricadas en la India, con la misma, ustedes saben, la misma vacuna, lo único que con otro país de fabricación. Pero no obstante eso, como queremos que lleguen las vacunas antes, y lo más costoso es que no lleguen a tiempo, también acudimos a Sinovac, una vacuna hecha en China. Doctora, ya casi que el tiempo se nos va, pero básicamente el presidente de la República está diciendo, y hay gente que está preguntando, ¿es confiable la vacuna china? ¿Es confiable la vacuna que viene de la India? ¿Es confiable la apertura al mercado? Lo importante es que mantengan los estándares, los estándares de calidad de producción, porque hay estándares. Lo que pasa es que hacer un medicamento no es fabricar un chicle ni un dulce en un patio, eso tiene un proceso, es un medicamento biotecnológico, no, eso no es una cosa, eso no se va a fabricar a lo loco, eso tiene un proceso. Fíjense que todavía no todos los países con nivel económico, los países ricos, los países desarrollados, tienen a toda su población vacunada, quien más adelantado está es Israel. Entonces, esto es la ley, esto es la teoría del avión. Primero, sálvate tú y después salva al que está a tu lado, porque entonces se van a caer los dos, se van a asfixiar los dos. Entonces, los países ricos lo que están haciendo es protegiendo a su población primero, para después entonces colaborar con los demás países. Y eso es parte de la supervivencia del mundo. El presidente de la República, que así incluso alusiona a Kovacs, que es de la OPS, no ha sido efectivo en el sentido de la garantía que dio a República Dominicana y a otros países. Pero bueno, doctora, tenemos que... El problema es por la producción, pero para eso el farmacéutico industrial Edgar Mercado sería bueno, para que hablara también del tema de lo que habla el presidente. De cómo se produce y todo eso. Doctora, otro día voy a estar hablando con Edgar, pero también con usted. Tenemos que hablar un poquito más sobre los síntomas, las consecuencias, por ejemplo, qué podría presentarse, porque todos sabemos, nos hemos puesto inyecciones, vacunas que nos dejaban a los dominicanos una huella aquí. Sí, hay efectos secundarios que son normales de las vacunas. A los niños les da un poquito de fiebre. Pero bueno, doctora, eso será otro día, porque hoy el tiempo se ha agotado. Yo le agradezco mucho. Usted es mi segunda invitada en toda esta temporada de Toque de Queda, que está en vivo. Hemos tomado las previsiones para que la doctora estuviera en vivo, dada la importancia de este tema. Así que volveremos a encontrarnos. Yo me siento muy honrada de que ustedes me acompañen todos los días. Mañana tenemos otra cita y ojalá todo lo que hemos dicho hoy y lo que estemos por decir les sea de utilidad. Eso es lo único que buscamos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!